...alberto arruda y tu piqui avance esta es una canción de revolución musical que se llama la mamá la mamá de los velados yo ya dice que queda un chichi porque sabe que estoy pintando hoy ya le dije que soy desafío pero ella quiere tres o cuatro muchachitos y no se paren ay, ella dice que quiere un chichi porque sabe que estoy pintando hoy ya le dije que soy desafío pero ella quiere tres o cuatro muchachitos ella quiere ser la mamá de los velados pero ella no es solterito para rendirme maliciado ella quiere ser la mamá de los velados y yo te dije mamacita perro viejo ladracha ella quiere ser la mamá de los velados pero ella no es solterito para rendirme maliciado ella quiere ser la mamá de los velados y yo te dije mamacita perro viejo ladracha por eso por eso pero si ella quiere pero si ella quiere que los muchachitos salgan bonitos hay que practicar hay que practicar mami vamos a practicar hay que practicar mami vamos a practicar hasta que saque la boquita igualita su papá hay que practicar mami vamos a practicar mami vamos a practicar hasta que saque la boquita igualita su papá Ella quiere ser la mamá de los pelados Pero ella no es soldadito para el grande malicia Ella quiere ser la mamá de los pelados Y ya te dije mamacita que lo dejo la derecha Y no lo campan dos veces Ella quiere ser la mamá de los pelados Pero ella no es soldadito para el grande malicia Ella quiere ser la mamá de los pelados Y ya te dije mamacita que lo dejo la derecha Ella quiere ser la mamá de los pelados Y ya te dije mamacita que lo dejo la derecha Y ya te dije mamacita que lo dejo la derecha Arriba, 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 arriba Y al más allá no ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! ¡Gracias!